Bienvenidos a un nuevo video de Santituber Santituber Hola, hola amiguitos, yo soy Santitubermando Seguera Y ahora vamos a hacer popis de Sony Super, super fácil amiguitos Y sobre todo muy económico amiguitos Pero no puedes personalizar el dibujo que más te guste Así que empecemos Los materiales que vamos a utilizar son tres fomis azules Un fominerro y un fomi branco Unas tijeras Y una pistola de cimicón Dos canicas Y un cartón Ojo, es un cartón de hengado Una cibueta de Sony O de tu personaje favorito Una tapadera que entre en la canita Y una prancha de tu mamá Con estos materiales tendrás tu popis favorito Para este popis que realizaremos Necesitarás ayuda de un adulto o a tu mamá No lo hagas un hito Utilicemos cosas salientes Vamos amiguitos Pero primero Suscríbete a mi canal Para tener muchos, muchos suscriptores Cuarta de abajo un mamá Están un like Y suscríbete Ahora sí, empecemos Lo primero que vamos a hacer Es recortar la cibueta de Sony Ahora tomaremos el cartón Tiremos la cibueta encima Y la remarcaremos con un apis Ya terminamos de remarcarlo Y ahora lo vamos a cortar Ahora con un apis Y en la tapadera Vamos a ir remarcando Nuevos círculos Y así tenemos que hacer los círculos Ahora tenemos que recortar estos cuadros Así nos tienen que quedar los cuadros Tienes que pedir ayuda a tu mamá Que te recorten estos círculos Y así tiene que quedar recortado Ahora tenemos que marcar la cibueta en el fondo Ahora lo tenemos que recortar Y nos vamos a cortar Y echaremos pegamento Tenemos que presionar para que se peguen todos Tenemos que presionar para que se peguen todos ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ahora, mi monitos Le vamos a echar a este pegamento Y nos vamos a pegar Ahora con lo blanco hay que hacer unos ojos de Sonic Ahora tenemos que pegar este ojo en el otro lado Y miren amiguitos así va quedando nuestro popis Ahora vamos a poner Fumi en las orillas Bueno ahora tomamos la nariz para Sonic Vamos a pegarnos así quedan nuestros popis de Sonic Miren que bonito quedó nuestro popis Espero que se animen y hagan su propio popis Adiós amiguitos Dañanay y suscríbete Y recuerda que yo soy Santituber Nos vemos en mi próximo video Adiós Santituber Chau Chau Chau